En la tarde de este lunes y luego de dos jornadas de actividades como parte de la cumbre extraordinaria del grupo de los 77 Machina, celebrada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra Bolivia, el general de ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los consejos de Estado de Ministros, regresó a Cuba. En el aeropuerto internacional José Martí, Raúl y la delegación que lo acompañó fueron recibidos por los miembros del buro político José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y el general de cuerpo de ejército Abelardo Colomé Ibarra, ministro del Interior. Durante este fin de semana, el presidente cubano participó en el encuentro plurinacional y social de los pueblos realizado en el estadio Tawishi Aguilera, que antecedió a la inauguración de la cumbre del grupo de los 77 Machina. Igualmente intervino en la sesión plenaria de esta cumbre y sostuvo varios encuentros bilaterales. En cada uno de estos momentos fue evidente la solidaridad con nuestro país, así como el respaldo unánime a la lucha contra el bloqueo económico que impone a la isla el gobierno de los Estados Unidos. De la misma forma, la declaración final, que fue aprobada como colofón de la cumbre, expresa solidaridad con la causa de las Malvinas, Cuba y Palestina. Asimismo mantiene las posiciones de principios del grupo y avanza en algunos temas de gran importancia para los países subdesarrollados, en particular los referidos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a la Agenda de Desarrollo post-2015. El documento también aborda otros asuntos como la reforma de las Naciones Unidas, la cooperación norte-sur y sur-sur, así como el cambio climático, el comercio, el desarme, las finanzas y la seguridad alimentaria.